Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de estas mini entrevistas. Este espacio que nos llega al corazón, que nos encanta, que disfrutamos mucho haciendo. Y queremos que ustedes se contagien también de toda esta situación. Hoy tengo dos amigas, dos personas muy especiales que quiero presentarles. Pero, si bien las tendría que presentar yo, quiero que se presenten ellas. Que digan hola y quiénes son, para que ustedes las empiecen a saborear como yo las estoy haciendo hace un ratito. Así que, hola amigas, ¿cómo les va? Hola. Bueno, quiero que cada una se presente. Contá quién sos. Hola, yo me llamo Martín. Tengo casi 9 años. Hola, me llamo Melu, 11 años. Empecemos, charlemos un poco. Yo quiero que ustedes me enseñen, me cuenten, me expliquen. A mí no me va muy bien en las cosas y yo quiero que ustedes me ayuden a que me vaya mejor. ¿Me van a ayudar? Sí. Yo de chiquito siempre quise ser rabino. Quería ser rabino y quería ser rabino. ¿Ustedes saben qué hace un rabino? Estudiar Torah. Tendría que estudiar Torah. ¿Y vos sabés un poco de Torah para enseñarme? Un poquito. ¿Algo que me quedas diciendo de la Torah? Que siempre tenés que seguir la ley de la Torah. ¿Qué otro consejo me podés dar? Saber leer en hebreo. Cuando escriben por chat, ¿escriben las palabras completas o escriben medio las consonantes y sin las vocales? Las vocales de sabero. A veces sin vocales. ¿Y cómo se escribe en hebreo? ¿Saben que en hebreo se escribe sin vocales? En hebreo moderno es solo consonante. Y la Torah también. No tiene vocales. O sea que la Torah está escrita como los chats de hoy en día. Así que si sabés Torah y sabés hebreo, podés chatear más fácil. Muy bien. ¿Cuál es la fiesta judía que más me gusta? Mucha Torah. Porque bailamos con la Torah. Que termina el libro y de qué pasa el nuevo. Muy bien. Durante un año estuvimos leyendo la Torah. Empezamos en Simcha Torah del año pasado. Leímos toda la Torah. Bueno, hay que festejar. Termina más como un viaje de desados. ¿Tienen ganas de irse viajes de desados? Sí. Bueno, uno festeja que terminó de estudiar varios años. Simcha Torah. También. ¿Te gusta mucho Simcha Torah? Porque le gusta a tu hermana y entonces la gusta mucho. No. Porque se festeja que terminamos de leer la Torah y aprendemos más. Muy bien. Y sabemos y mejoramos un poco más la vida. ¿Sabes dónde queda el monte Sinaí? En el desierto. ¿Conocen un poco las calles? Vieron Maipú. Sí. Por ahí no es. El Sinaí queda en el desierto. Muy bien. ¿En el camino de qué país a qué país? De Egipto a Israel. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahí, en ese camino, en algún lugar de ese camino, se encontraron. Es importante. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene toda nuestra historia y nos enseña cosas nuevas. No matar, sí. No matar. Muy bien. No robar. Muy bien. Perfecto. Eso, que se llaman enseñanzas y que ustedes dijeron espectacularmente bien, también las llamamos mitzvot. Y hay un montón de mitzvot en la Torah. De las mitzvot, que son un montón, un montón, un montón. 613. ¿Hay alguna mitzvah que les guste mucho? Ser buenas personas. Muy buenas. ¿Alguna vez sintieron que pudieron hablar con Dios? Sí. ¿Pueden contarme cómo fue? Cuando rezamos en el templo, en la mirada, yo a ese le pedía, o sea, por los familiares, o sea, que están enfermos y... Y sentiste que rezaste y le pediste que a esos familiares que estaban enfermos se puedan curar. Claro. Y si tuvieran que ahora decirle algo a Dios, lo que ustedes quieran, puede ser que le pidan algo, ¿qué le dirían? Yo le pediría ser más rápida, ser mejor en el fútbol. Ah, ¿te gustaría jugar mejor al fútbol? Pensás que Dios te puede ayudar. Bueno, si ves que no funciona, yo después te paso el teléfono técnico. Y saben que esto de pedirle a Dios, de rezar, de hablar, es algo que nosotros como judíos hacemos, y los hacemos habitualmente con un libro en la mano. ¿Alguna sabe cómo se llama ese libro? Sí. ¿Cómo? Sidur. Muy bien, un sidur. ¿Saben alguna de las canciones que hay en el sidur para rezar? El Adorno a la... El Adorno a la... Muy bien. ¿Vos sabés alguna otra? Sí, Miss Morgir. Miss Morgir. Bueno, les pediría que me la canten, pero no, dejémoslo para cuando sea Shabat en ese momento. Bueno, llegó el momento del juego. Atrás de su silla tienen hojas y marcadores. Agárrenlas. Vamos, ya. Tenemos que agarrar. Gané. ¿Qué es yo? El primer juego lo gané yo, porque pido el más rápido para poner las hojas arriba de la mesa. Bien, punto para Fabi. No, no, no sé si era un juego ese, pero es un juego. Es mentira, chicas, se lo decimos solo para que se ponga contento. Bueno, bien. ¿Tienen las cosas ya? Sí. Cada uno va a agarrar un marcador y van a tener que dibujar en 30 segundos. No se copien, no se copien. Una festividad judía. Ya. Qué adora. Qué difícil esto, ¿eh? ¿Cómo les va a estar haciendo a ustedes? Bien. Mal. A mí pésimo. Pero no importa. El desafío siempre está. Chicas, me da vergüenza que se vea después esto. No puedo creer. Vamos a ver. Bien. Tiempo, 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 tiempo. A tomarme, a tomarme todos. Bien. A ver, Fabi. Muestro yo. Vamos a ver. A ver, ¿qué dibujé? Chabacha. Muy bien. Adivinaron el toque. Muy bien, muy bien. Punto entonces. Melu, a ver qué dibujé. Melu. A ver, hay que mostrar lo que tenemos que adivinar. Yo digo que eso es pesa. ¿Por qué? Por las pirámides. Y Martu, ¿qué hizo? Mostralo, mostralo. Yo ya sé qué es. No se le puede terminar la cara. Pero venís muy bien. Para mí eso es simcatura. Sí. Vamos. Muy bien. Bueno, punto para los tres. Entonces, espectacular primera tanda. Cambiamos de dibujar. Vamos con la segunda. Y ahora, ¿qué habrá que dibujar? Atentos. Y ahora es un poco más libre. Van a tener que dibujar. ¿Qué dibujamos? Un personaje que les guste. De lo que sea. De. De lo que sea. Un personaje que te guste. No sé dibujar un personaje. Listos. Preparados. Ya. ¿Qué problema? No se puede dibujar así tan mal. De acá directo al mal va ese dibujo, eh. No, no. Es malísimo mi personaje. ¿Dibujamos todos lo mismo? No sé. Pero vos dibujaste lindo. Tres. Hermoso. Dos. Uno. Tiempo. Bueno. A ver, Martu. Martu dibujó. ¿Qué dibujó? ¿Y ni que adivinarlo? Ay, no sé. No tengo la menor idea que dibujó. Mira, voy a poner una letra. Una pista, una pista. Ya con esto ya sabes quién es. Mostralo a cámara. ¿Quién es? Hay una E. No, empieza con E. Ah, no. Yo pensaba que tenía una E. ¿Quién es? Mirarle las orejas. Ay, no sé. Dale, no importa. Perdimos. ¿Quién es? Yo de vos. ¿Sí? Stitch. Ah, Lilo y Stitch. Imposible que lo pueda adivinar yo. Jorge no se significa. ¿Y vos qué dibujaste? Mostralo, mostralo. El melú. Miquemos. Ah, yo también, pero un melú muy verbo. A ver, el de Fabi. No, me da vergüenza mostarlo. ¿Se ve? Ya lo vi. También, lo mismo que vos. Bien, saquen la hoja y vamos a hacer la última vuelta. A ver, ¿qué dibujamos? En la que esta es para vos, Fabi, ¿eh? A ver. Esta es para vos. Van a tener que dibujar un juego o un deporte. Listos. Preparados. Listos. Preparados. Ya. Bien. Un juego o un deporte. Qué difícil, qué difícil. Bueno. Yo ya estoy. No sé ustedes cómo vienen. Chaternay. No vale cinco meses. Tiempo. Tiempo. Bien. A ver, Martu. Ya sé la de melú. Martu, a ver, mostremos. Para mí eso es una maca. No. No. ¿Qué es? Gimnasia. Ah, gimnasia deportiva. Muy bien. La de melú se hace fútbol. A ver, mostranos el fútbol. A ver, melú. Espectacular ahí el arquero. Muy bien. Y lo mío, a que no saben qué es esto. El tenis. Pinpón. Bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas. Porque es la raqueta que me es. Jugué primero al pinpón y después al tenis. Y dibujé algo que puede ser cualquiera de las dos cosas. Una mezcla. Bien. Punto para todos entonces. Gracias por participar en este juego. ¿Qué es ser buen perdedor? Es respetar que el otro haya ganado. Claro, como recién que gané yo y me respetan. Les gusta eso, ¿no? Está bárbaro. Y les hago una pregunta. ¿Siempre que juegan quieren ganar? De vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Y vos? Sí, a veces sí. O sea. Y si no fuera para ganar, ¿para qué jugamos? Para divertirse. Muy bien. A veces es más importante divertirse que ganar. Yo tengo un dicho que ganamos, perdimos y bueno nos divertimos. Yo cantaba lo mismo cuando era chiquito. Espectacular. ¿Y con quién les gusta jugar? Con mis amigos y mi familia. Con mi equipo de futura. Con tu equipo de futura. ¿Saben qué? Una palabra maravillosa, fantástica en hebreo es javer. Y javer es amigo. Tener un javer en la vida, un amigo, con quien compartir los momentos más lindos y los otros, está buenísimo. Que uno encuentre con quién jugar y a quién contarle sus cosas es fantástico. A mí me enseñaron hace poco que para aprender siempre necesitamos a un compañero, a una maestra, a un compañero, porque hasta cuando estudiamos Tora necesitamos tener a alguien, porque si nosotros no entendemos algo, lo entendemos un poco, otros lo podrían haber entendido de otra forma. Espectacular. Tremendo. Hay que tener siempre cerca un amigo, una maestra o un rabino que uno pueda tener a mano. Para estudiar juntos, porque es algo fantástico. ¿Y saben qué? Esto que hicimos ahora, a mí me encantó. Yo aprendí un montón, la pasé bárbaras. Súper, súper agradezco que hayan venido a estar acá conmigo. Y me llevo muchas enseñanzas de ustedes. Espero que ustedes se den en el corazón haber pasado un lindo momento. Así que, de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias. Y nos vamos a despedir de la gente que nos acompañó. Les deseamos a todos que terminen bien el día. Y esperemos volver a verlos pronto en una nueva mini entrevista.